Yo te conocí y me enamoré de ti En los ojos tu sonrisa como un loco me perdí Yo siempre fui ranchero, no sabía del amor Contigo fue diferente, me volví un conquistador Por ti yo cambié, todo te entregué Una cena, mil canciones y hasta flores te mandé Tarde me di cuenta que eso no era para ti Tú querías una aventura, nada serio, solo un frío ¿Quién iba a pensar que una princesa Se escondía un lobo disfrazado de oveja Tiene esta historia y un fiel perdedor Enamorarme de ti, mi más grande error ¿Quién iba a pensar que tenías escondida Ante Dios y la gente una doble vida De una niña pura, tierna e inocente De noche atrevida, loca e indecente ¿Quién iba a pensar que una princesa Se escondía un lobo disfrazado de oveja En esta historia y un fiel perdedor Enamorarme de ti, mi más grande error Me quedaré solo esperando un nuevo amor Me entregando tus caricias, pero nunca el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.